Y esto es especialmente para ti, con todo mi amor, mamá Sabor de los chicos de la calle Hoy te me encuentro yo, con un triste dolor Que acompaña a mi vida Siempre se preocupó, de lo que tal vez pasaría Siempre nos dedicó, el amor que hoy nos faltaría Y el saludo va, para la familia Reyes, hasta el Meritito Villavictoria Fueron varios esos momentos de alegría Fueron varios de esas caricias que yo recibía Sin pensar que algún día, ella se marcharía Mi madre se ha ido al cielo, volverla a mirar y tal vez ya no podré Pero siempre te amaré Que dentro de mi corazón tú vivirás Olvidaré los consejos que de madre a hijo Tú siempre me dabas, cuando yo andaba mal Son cosas que no se olvidan Y llevo dentro de mi corazón Mamá Y hoy quiero agradecerte mami Por el lindo amor que usted me dio Por cuidarme y por heredarme Por cuidarme y por heredarme Es el lindo amor que me entregó Y hoy quiero decirte mami Cuanto te quiero Y hoy quiero decirte mami Cuanto yo te extraño Y siempre un fuerte abrazo Con todo mi amor Y esta canción que escribo Para ti mamá